¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas Robocop. Nuevamente estamos ante una de las donaciones de los hermanos Tronco. Les dejo el link del Instagram de Taller Tronco para que entren y vean las genialidades que pueden adquirir a través de su contacto. En esta ocasión nos vamos a poner la gorra, puesto que vamos a apreciar al rey de la represión, al policía más duro de todos los tiempos, me estoy refiriendo al mismísimo Robocop, un álbum de figuritas para niños basado en una película que es extremadamente violenta y gore, que por alguna razón algunos de estos empresarios, esta gente del mundo del entretenimiento decidió que sería simpático trasladar a este personaje al mundo infantil. La película, si bien era una especie de parodia o crítica social hacia la brutalidad policial y el mundo empresarial, en el dibujo animado a Robocop lo transformaron más en una especie de héroe. De más está decir que aquí en Adersid no sabemos si estamos muy de acuerdo con la filosofía absolutamente cerrada y dura de lo que era Robocop que te veía siendo alguna y enseguida se ponía la gorra y te cagaba a tiros, como vemos acá. Más allá de eso, es un personaje increíblemente estético, es de lo mejorcito del diseño de esta época. A mí se me asemeja mucho al Renault 21, uno de mis autos favoritos. Pero bueno, dejémonos de tonterías y veamos qué es lo que tiene este álbum para ofrecernos. Ya desde el vamos, es un álbum de la marca Chromie, que si estuvieron viendo los videos o si crecieron en los 90, sabrán que Chromie destacaba por su excelente calidad de diseño. Y acá tenemos un álbum que te pide que lo compres. En la esquinita vemos una versión posterizada de Robocop con una especie de medallita que dice Robocop, que está muy linda. Lo abrimos y tenemos la introducción, la clásica introducción que a mí tanto me gusta, que se las voy a leer. Hola chicos, mi nombre es Robocop. Ya deben conocerme del cine, la TV y las historietas, pero ahora podrán verme y coleccionarme en fantásticas figuritas autoadhesivas a todo color. No se las pierdan con fantásticas acciones contra los malvivientes de Detroit. Los malvivientes, evidentemente quiere decir faloperos y la gente de color. Y una apasionante aventura a todo color. También les presentaré a mis amigos del dibujo animado, imágenes de mis películas de cine y podrán conocer a mis eternos enemigos. No se pierdan estas figuritas, son Robocopantes, son de Chromie. Y bueno, Robocopantes. Se decía mucho el término copante cuando éramos chicos, ¿no? Acá vemos este logo impresionante. La verdad que está hermoso las técnicas de impresión que utilizaron. Y nada, me encanta. No puedo negar que me encanta esto. Algo muy lindo es que ni bien abrimos, vemos acá el folletito del Club Chromie. Conservado en perfectas condiciones. Con Robocop ahí señalándote tipo vos. Sí señor Robocop, ¿qué necesita? Y vemos que bueno, todavía estábamos en la época de los australes. Cuando salió este álbum. Al parecer el álbum lo podías cambiar por un flipper. Me encantaría, si alguno de ustedes llegó a completar este álbum y a canjearlo, que muestren por favor ese flipper. A ver si es gigante o si es un flippercito de esos de plástico. Que si bien eran divertidos, no eran tampoco para tanto. Primer página, arranca con todo. Y lo vemos a Robocop. Con unas armas que utilizadas sobre carne no dejarían absolutamente nada y reducirían a polvo a cualquiera que esté frente a ellas. Imágenes de la película. Claramente no vamos a encontrar las imágenes más divertidas, como ser cuando le destruyen la mano a Alex J. Morphy. Y damos vuelta a la página y vemos estas súper atractivas figuritas en un estilo cómic que están buenísimas. Los dibujos son bastante crudos. El color pareciera que está hecho con acuarelas. Están muy muy buenos los dibujos. Acá tenemos una típica reparadita de hoja. Al parecer en algún ataque de ira alguno de los hermanos Tronco ha destruido esta hoja. Y bueno, vemos muchos personajes de la super policía. En esta ocasión, el fondo de las páginas está impreso con una tecnología que en esa época la rompía porque permitía tener todos los colores. Lo mismo que en esta página. Debo señalar que eligieron muy bien las imágenes. Uno no se cansa de ver a Robocop. Tenemos más imágenes al estilo cómic. Acá Robocop, lo que es probablemente su foto más petera. La mejor postura blowjob. Y notamos, por ejemplo, como en este caso, que aquí los hermanos Tronco, al no completar el álbum de la bronca, pegaron figuritas en cualquier lado. Simplemente no podían ver los espacios vacíos. ¿Quién no ha hecho eso? No lo podemos culpar, pero para nada. Damos vuelta a la página y nos encontramos con esta belleza que son figuritas metalizadas. Se agradece muchísimo a la gente de Chromie por habernos dado estos detallecitos. Donde teníamos, básicamente, qué sé yo, curiosidades. Utilizaban técnicas de impresión que decían, bueno, muchachos, tenemos estas máquinas. Vamos a hacer unas figuritas que tengan así, metálico. Y están impresionantes. Están impresionantes. A pesar de que los dibujos son mucho más básicos y tienen muchos menos colores. Pero son qué colores, ¿no? Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Más metalizadas. Además lo que me gusta de las metalizadas. Acá vemos otra figurita fuera del lugar arruinándonos el paisaje. Otra cosa que me gustaría señalar de las figuritas metalizadas es que los diseños están hechos básicamente para una figurita. ¿Qué quiero decir? Que no son simplemente snapshots, sino que están pensados para hacer dibujos que encajan en un cuadrado de esta manera. Entonces se ve la imagen muy equilibrada. Esta me encanta. El policía más duro. Acá vemos, por ejemplo, algunos lobos. Un viejo hijo de puta. Un falopero. Un drogadicto. Y el que es probablemente el mejor enemigo de la historia del cine y la ciencia ficción. El robot ED-209. Damos vuelta a la página y nos encontramos con estas coloridas imágenes al estilo cómic. Nuevamente con robots enormes que jamás hubieran podido verse en las películas. Probablemente tampoco en la animación porque costaría mucho animar robots de estas características. Y los colores me encantan. Usan muchísimo color. Fucsia, rosa, magenta. Estos naranjitas florescentes. Una super aventura. En la ciudad norteamericana de Detroit, en un futuro muy cercano a nosotros, el crimen ha adquirido características científicas y modernas. Pero para enfrentar a la delincuencia organizada, surgió un nuevo paladín de la justicia. Robocop. El hombre máquina. Con cuerpo de robot indestructible, mente de computadora y corazón humano. Algo que me gusta señalar de Robocop, que me lo hizo ver mi amigo Bushi, al cual también les dejo su Instagram para que vengan las historietas que hace. Es que Robocop era un héroe lento, se movía lento, pero porque era un hombre tanque. Estaba hecho para eso, para asemejarse a un tanque. Entonces eso me resulta muy interesante en cuanto a la decisión de cómo se iba a mover y por qué iba a ser tan imponente. Me gusta, me gusta que sea un tanque. Acá tenemos a Stan Lee, que está a punto de romperle Lupite. Y más imágenes espectaculares. Con este estilo historieta. Vemos muchas repetidas pegadas en cualquier lado. Al parecer estaban en la cúspide de la adicción a pegar figuritas los hermanos Tronco. Y tenían que pegar, tenían que pegar. El acto de pegar una figurita igualmente es un acto muy lindo, muy agradable. Y entiendo la necesidad. Lo entiendo. Aquí tenemos más figuritas metalizadas. Un álbum con varias figuras metálicas. Este es increíble. Es simplemente el logo de Robocop. Y vemos que Robocop es LGBT friendly. Lo cual me gusta, me gusta. Es un policía. Pero no es discriminador y acepta la diversidad. Esta también es una figurita muy buena. Esta postura de Robocop. Muy simpática, ¿no? Con esa manito levantada. Robocop. Disparándole a quemarropa a un chabón con los labiacitos pintados. Miren esto. Ja, qué simpático. Un rompecabezas excelente. Creo que esta imagen la deben haber puesto como 10 veces en el álbum. Y la verdad es que no importa. Porque es muy buena. ¿Quién se cansa de ver a Robocop? Dígame, ¿quién se cansa de ver a Robocop? Yo no. Acá lo vemos a Robocop cagado a tiros. Una imagen excelente. Que es Robocop en recuperación. Donde se ve lo único humano que le queda, que es el rostro. Y nos surge la pregunta de si Robocop tendrá pene o no. Y acá tenemos una de las figuritas que más me gustan. Que es esta que dice Robocop y abajo Cromie. A los Cromie les gustaba que se sepa que son de ellos las cosas. Son medio como una especie hasta de grafitero. Digamos, ¿no? Porque ponían el tag de Cromie en donde pudieran ponerlo. Me encanta eso también. Me encanta porque querían al parecer que la gente se siente orgullosa de consumir Cromie. Y no otras marcas. Entonces, y además tenían con qué sentirse orgullosos. Así que esta figurita se respeta muchísimo. Acá en las metalizadas vemos, por ejemplo, que usaron... Es una técnica de impresión donde mezclaban los pocos colores que utilizaban para imprimirlas. Para intentar asemejarse lo más posible a una fotografía. Y da un resultado que es bastante interesante. Acá tenemos el logo de Robocop 2. Y esto que creo que es de los muñecos, si no me equivoco, Robocop y la ultrapolicía. Por favor, espero que ese futuro cercano que dicen no sea tan cercano. Porque no me gustaría vivir en ese... Realmente no me gustaría vivir en el mundo de la ultrapolicía. Tengo entendido que también hubo una serie de televisión de Robocop, si no me equivoco. Acá ya estamos viendo imágenes del dibujo animado. ¿Recuerdan? Algunos o algunas que lo daban en Big Channel. Y probablemente lo hayan dado en Magic también. El inolvidable Magic Kids. Acá Robocop cagando a pedos un pendejo por estar consumiendo falopa o algo así. Ah no, miren, dice Robocop mal programado confunde sus deberes. Uff, jodidísimo. A ese pibe no le veo buen futuro. Y acá tenemos la última página con Robocop haciendo mierda en la pared nuevamente. Desplegando su habilidad de tanque. Y esta figurita que me gusta muchísimo. Miren lo que es ese robot. Exposición de robots de la compañía OCP. La última figurita es esta de Robocop. En la que le destruyen su patrulla. Y el pobrecito se va caminando, vaya a saber dónde. Y así termina el álbum. De una manera sumamente melancólica, ¿no? Acá llegamos a Las Promesas. Álbum lleno tiene muchos premios. Cuando tengas tu álbum lleno, acercate al nuevo Chromie Club y llévate como premio... Seis planchas de calcares surtidos o un juego de naipes. Y que era el flipper que decían hoy. Presentando tu álbum lleno. Más 39.000 australes. Qué mal que estábamos. Un set de auto crack a cremallera. Y una remera con motivo a color Chromie. En ambos casos tenés que presentar tu álbum lleno. El cual luego de ser marcado te será devuelto. Menos mal. Porque si no... Esta es una duda que siempre tuve. Como nunca llené un álbum. ¿Te lo devolvían al álbum o no? Viste, al parecer acá sí. Te lo marcaban de alguna manera. Y te lo devolvían con los premios. ¿Qué dice acá? Robocop y Chromie te regalan un Raspa Magic. El Raspa Magic no está, lamentablemente. Pero bueno. Si no estaba era porque realmente el niño que haya tenido este álbum no tenía alma. Y esto habla muy bien de los hermanos Tronco. Para que te diviertas con tus amigos. Organizando apasionantes partidos. Con fotos de la película. Y toda la emoción de Robocop. Nuevamente. Próximamente nuevos títulos del Raspa Magic Chromie. Siempre con los mejores personajes. Chromie tenía muchísimos. Pequeños artilugios. Pequeñas cositas. Novedades. Estaba buenísimo eso de Chromie, la verdad. Me encantaría ver ese Raspa Magic. Si alguno de ustedes tiene el Raspa Magic. Bueno. Pásennos fotos ahí por el Instagram. Y las vamos a publicar. Etiquetándolos. Acabemos, evidentemente. Los hermanos Tronco. En el momento más manija. De su afición a las figuritas. Donde tacharon todas. Esto es una vil mentira. Puesto que vimos que el álbum no está completo. Así que. Nada. Esto. Esto es un reflejo del alma a un niño. Del alma inquieta a un niño. Y acá nuevamente. Las aclaraciones. De que no existen las difíciles. Y de que si te faltaban 20 figuritas. Podías adquirirlas en el Chromie Club. Y en la parte de atrás. Los snipes Chromie. Que estaban. Que estaban dirigidos a los niños en este caso. Este álbum claramente no era para nenas. Y vemos por ejemplo. Que dos de tres álbumes eran sobre policías. Que nos pasaba en los 90 loco. Que nos pasaba. Robocop. La revelación del año. Auténticas escenas de la película. Que bateó todos los récords. Divertidas imágenes del grupo ninja. Con dos apasionantes formas de juego. Y. De la televisión. A un entretenido juego de naipes. Con todos los personajes de la serie. Si te gusta la acción y la aventura. No te pierdas los últimos naipes de Chromie. No te pueden faltar. Y acá una declaración. Que esto es solo para pibes audaces. ¿Qué te parece? Y bueno. Como verán. He dejado mi escritorio. Sumamente ordenado. Sumamente limpio. Así que. Me voy a adignar simplemente a disfrutar de este día soleado. No sin antes. Pasarles el chivito clásico. De que bueno. Si les gustan los videos que hacemos. Se suscriban al canal. Que dejen sus comentarios con respecto. A la temática de este video. A Robocop. A los álbumes de figurita. A Chromie. A lo que se les ocurra. Que tenga que ver. Algunas preguntas. Si tienen. A ver si se las podremos responder. Ya sea porque lo sabemos. O porque buscaremos la información. Que le den like. Y que lo compartan con sus amigos y amigas. Entusiastas del coleccionismo. Los 90 y las cosas bizarras. Así hacemos que esta comunidad. Crezca. Fuerte. Y sana. Síganos en el Instagram también. Que subimos fotos de cosas que a veces acá no mostramos. Y además. Les contamos siempre. Les avisamos cuando subimos algún videito nuevo. Así que nada más. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo Chromie. A todos y a todas.